En Finlandia, Gerardo Níñiguez, que es alumno de Rafael Mario en el doctorado, y ese fue su trabajo de doctorado, y que ya tiene trabajo con Tim O'Kaski en Finlandia para seguir haciendo las cosas. Entonces, lo que ellos analizaron, y no es de los que tienen una serie de modelos físicos que está aplicando en distintas cosas. Pero Julián lo que dijo, oiga, ¿qué tal si vemos divulgación de la ciencia? ¿Cómo hacemos para que la divulgación de la ciencia pueda analizar avances? Y lo que sacaron en este artículo es, ¿realmente las opiniones de la comunidad de los ciudadanos están apoyados en ciencia o no están apoyados en ciencia? ¿Y cuál es el mecanismo que podría analizarse para sacar un modelo? Entonces, lo que ellos hicieron es un modelo que se ayuda de un cálculo, de un cálculo de promedio simple, para ver dinámicas de desarrollo en redes. y lo que ellos vieron, social networks. ¿Qué es lo que pasa? La dinámica de las redes sociales, lo que hay que ver socio-físicas es el conjunto de redes sociales, pero hay que ver la interacción, si esto es comunicación de la ciencia, cómo se hace a través de distintos individuos en las redes. Y lo que hacen es la idea de que una persona le dice a otra, le dice a otra y le dice a otra. Entonces, está esta acción, no sé cómo llamarlo, de que cualquier persona en el mundo, yo la puedo contratar a través de seis pasos. Entonces, se ha demostrado que la reina de la guerra personal de este instituto la puede contratar con cinco pasos. En máximo de seis. Cogan a cualquier persona y se los hacemos. Entonces, lo que hacen ellos en su trabajo es definir variables de salvo para las situaciones en su red y ver cómo estas redes dictan el cambio de las variadas. Y hay dos tiempos distintos de características. Uno es el de los individuos. Entonces, los individuos tienen un tiempo de intercambio de información mucho más rápido de una persona y otra que entre las redes sociales. Las redes sociales tardan más tiempo en cambiar su forma de pensar que una sola persona. Entonces, eso lo tomaron ellos en los modelos y les voy a dar las conclusiones. Que es que sí tienen un modelo para estimular este sistema complejo que puede ser utilizado para promover el alfabetismo o el conocimiento científico. Y que depende de un campo externo aplicado a esta red de personas que puede ser positivo o negativo. O sea, freno del conocimiento o no lo tenemos. Que nunca se van a poder alcanzar acuerdos concretos en las sociedades. También sale de este modelito. Y que los individuos que se oponen a la difusión de los hechos científicos forman comunidades fuertemente conectadas. Esto, no lo pongo explícito en este, pero fueron dos encuestas que se hicieron con base de Naciones Unidas, una en el Reino Unido y otra en México. Entonces, las personas que no creen en la ciencia están mucho mejor conectadas que las personas que sí creen en la ciencia. Entonces, eso se sacan en las encuestas. Creo que es algo de conocimiento generalizado, ¿no? Y es que para la casa. Otra de las que sacaron es con el valor del campo igual a cero. Entonces, podría haber grandes polémicas. Nada más es un problema aleatorio. No saben, no saben y lo que pasa es que en México el campo es negativo o el campo es positivo. Entonces, si el campo es positivo, se promuebla la generación de conocimiento. Son muy similares los resultados de las encuestas, el análisis de las encuestas en Europa. Y también, que es muy importante, la dinámica de esto, de las encuestas y la psicología de las redes que se forman. Y eso lo que nos da es criterios para hacer políticas de disminución de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Y la extensión de estos trabajos es lo que pudiera hacer y la innovación en México. Entonces, esa es una visión muy rápida de lo que hacemos distintas personas aquí en el IEA sobre sociofísica. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, hablando de sociofísica. Tenemos que decir, vamos a comparar física y sociología. Entonces, yo pienso que sociología está en el estado, si comparamos con física, es estado como antes de Newton. Entonces, esta ciencia y sociología no tienen negros básicos. Todavía no sabemos estas leyes. Entonces, es solo ciencia como observativa. Tres básicos de sociología no conocen. Por eso digo, comparando con física, es como en tiempos anteriores de Newton, cuando nosotros estuvieron observados. Ahora, tú, y por eso, de hecho, ellos no hacen predicciones. Porque ellos no tienen que basar sus predicciones. Ellos no tienen el lenguaje que formar sus predicciones. Ahora, aplicarles de física a ciencia, a sociología, a mí parece muy peligroso, porque esto aplica algo que puede no ser completamente no adecuado. Claro que en física, o especialmente de autómatos, o autómatos, en el lugar de especial, hay un montón de modelos, no sé, y tú puedes escoger uno y tratar de aplicar y ver algunas consecuencias. ¿Cómo tú puedes ser seguro que estas consecuencias son reales? No es producto de su iluminación. Un producto de cómo se manipule su modelo. Ahí lo que pasa es que lo que se quiere hacer es realmente que sea multidisciplinario. O sea, como cualquier sistema complejo, una de las situaciones es que se ha atacado por muchas profesiones simultáneas. Entonces, si de estos modelos tú le estás dando la vuelta, pues pregúntale a los sociólogos, pregúntale a los ecólogos, a los ingenieros, ver si realmente cuál es la explicación que tendría sentido para todos. Si eso sucede, entonces pues ya es más, tuve el resultado de tu trabajo, pues es por lo menos coherente para diferentes áreas de conocimiento. Lo que no valdría en los físicos dando interpretaciones sociológicas. Y también tienes problemas, el gran problema de sistemas complejos es el cambio climático. De nuevo, el cambio climático lo debes de atacar de muchas disciplinas. Y hay situaciones en las cuales te pueden disparar situaciones emergentes de gran gravedad. El CO2 o el descongelamiento de Groenlandia y la emisión de CO2, ¿no? Entonces, ahí lo que dicen es que puede ser catastrófico un poquito, ¿no? Una variación muy pequeña puede ser catastrófica. Entonces, aunque algunos no crean que han metido un ámbito, no. Hay muchos que crean en el campo, pero yo quiero decir que hay mucha política allá. Por eso, por eso, no están muy confiando. Por eso, pero entonces tú lo que haces es que trabajas con un grupo de personas, ¿no? Y cada vez hay más en la sociología, ¿no? Hay un artículo, hay una revista muy buena que nos estamos viendo que es Social Indicators Review, ¿no? Entonces, en esa realmente hay muchos sociólogos tratando de ver realmente cuáles son los indicadores mínimos para representar su problema y la dinámica. Entonces, cada vez más hay una interacción.